Bueno, estamos en el puente del amor, en el puente de los candados, en el puente donde uno se promete, pone su candado y bota la llave, al agua, ahí está el agua, ahí está el agua. ¿Y qué pasa cuando juras amor eterno, pero hay algo impredecible? ¿Qué pasó? Todas las promesas se cayeron a la tierra, al suelo. ¿Qué es esto? Mira, ¿qué pasó acá? Demasiado peso. Este es el original, mira, que va hasta el fondo, pero eso sucedió en París, porque de ahí nació la idea de poner los candados del amor. Pero mira, esto dentro de todo ya tiene una base y simplemente esto es una reja, una malla se puede decir, y no pasó nada. Pero imagínate, en París fueron toneladas y casi se hacen unos accidentes terribles con todo esto. Pero bueno, así es el amor, las ilusiones de la gente que cree que estando en un candado atado va a tener el amor, como dicen acá, que quiere decir para siempre, forever en inglés, y por siempre, como decimos nosotros en Latinoamérica. Bueno, esta es la historia de los candados del amor. Me encantaría que compartas este video y que pongas manito arriba si te gustó. ¡Au, fíjense! Bueno, ya está, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya está. El amor El amor El amor El amor